Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris abrió sus puertas para homenajear a la recién fallecida compositora Emma Elena Valdelamar, evento al que Paquita la del Barrio fue invitada para cantar algunos de los temas que en su voz han sido éxitos. Pues no sé, yo me desplayé como yo lo sentí, de alguien que para mí fue muy querida. No sé, tuve el honor de grabarle sus canciones, algunas, dos, tres, dos, tres. Y sobre todo que es una canción del Cheque en Blanco que me ha dado mucho, mucho nombre a mí, mucho auge. Y todo es maravilloso. Esta fue la primera vez en que Paquita cantó acompañada de una orquesta sinfónica y ahí dijo estar convencida que su peculiar forma de interpretar dejará una huella imborrable. Pues eso es agüecito, ¿no? Y aunque no quieran ustedes recordarme, pues, nomás que me coigan mis canciones, así la conocí. No, pero ha dejado huella y mucho. No, yo, pues, amo a mi gente, amo a mi México y a todo mundo. Bueno, aquí lo amo yo, de verdad. La intérprete de Rata de Dos Patas aún no se recupera por completo de la cirugía de ojos a la que se sometió en diciembre pasado. Pues ahí la llevo, son operaciones muy delicadas, entonces, pues, sí, ando molesta un poquito de mi ojo. Pero ahí la llevo. ¿Qué fue lo que le ocurrió, Paquita? ¿Por qué la operación? Pues que no veía yo. No, sí veía, pero empezó a llorarme mucho un ojo. Y, pues, vi al doctor y ya me dijo que si quería operarme, pues me operé. ¿Le lastima mucho ahora? La luz, la luz me lastima y yo creo que son los puntos que traigo todavía y es lo que te molesta. Finalmente señaló estar feliz por la reaparición de Vicente Fernández en los escenarios musicales. Ah, que me da mucho gusto porque hace poquito hablé con él para saludarlo y para saber cómo estaba. ¿Y cómo lo encontró? Pues yo lo escuché muy bien y ya le dije que sanara, que no lo queríamos enfermo, que en México lo necesitamos, ¿no? Y qué bueno que me hagas esa noticia porque yo lo sabía, pero me da muchísimo gusto que esté bien el señor y que siga trabajando. Familiares de la desaparecida compositora, así como el cantante de música regional mexicana Lorenzo de Monteclaro, también asistieron al homenaje. Para no lo cuentes, Elizabeth Soria, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!